El muro está en el beat, proveré en la lírica, esto es pa' reflexionar, una pequeña historia, escucha, escucha con atención En un oscuro abismo me siento encerrado, lleno de oscuridad, volteo a todos lados, el clima se siente frío, no sé qué está pasando ¿Acaso estoy muerto o a dónde he llegado? Es que una cosa es vivir la vida loca, otra es tener la mente loca y no afrontar la vida Que todo lo que hagas puede llevarte a la lápida, piensa lo que haces en esta puerca vida, no hay paso hacia atrás Cuando caíse al precipicio tu vista en la mirilla, apuntando al objetivo cuando menos te das cuenta El tiempo transcurrió, tu vida pasó veloz, ni siquiera te aviso, desarrogas en tu rostro y poca cabellera que has hecho de tu vida ¿Acaso es efímera? Como quimera en batalla, las dudas te abrazan, escalofríos en el cuerpo sientes que no se acaban ¿Dónde estoy? ¿A dónde he llegado? ¿Qué es este lugar? Estoy encadenado, mi piel se siente fría, pero yo siento calor Me miro, estoy descalzo, ¿y qué es este dolor? Comienzan a brotar, gusanos por mi cuerpo Por más que grito, solo escucho el eco, me encuentro solo, en este cuarto estrecho Siento que no respiro, ¿qué es lo que he hecho? No te rindes, debes de ser el mejor, no miras consecuencias, buscas ser campeón, no quieres una vida llena de miseria Buscas la salida, alternativa sería, sería ilícita, acciones delictivas Olvidas tu conciencia o no lo lograrías en tu mente encapsulada Aunque parezca rara, la idea está formada No es arte de magia, no cocinas, pero avientas Los billetes llegan, no consumes, pero apenas Preparas la cartera, comienzas a hacer fiestas La vida una orquesta, inhalas ya la prueba, hasta enganchas no esperas En el vicio has caído, olvidaste ya quién eras De drogas las cadenas las odias y no las sueltas Tu vida se acaba y dime qué has hecho Con esto que viviste no quedaste satisfecho ¿Acaso estoy muerto? Esto no lo creo Será un sueño eterno en los brazos de Morfeo ¿Cómo es que pasó? Me faltaba por mi piel arrepentido Si estoy, no me puedo redimir Conservaré mi alma o en el mundo vaga No siento que alguien me habla ¿Quién eres? Porque no puedo verte Muéstrate, tú causaste mi muerte El tiempo pasa rápido más de lo que imaginas Cada decisión tomada afecta a tu vida Se crean caminos cada que das un paso La vereda se hace estrecha cada que vas avanzando El camino es largo, el ambiente es pesado La decisión es tuya de lo que te estás rodeando Malas influencias duran lo que tú permitas Esto te corroe, te come como termitas Nada se detiene hasta que pones el alto Tú diriges tu destino, eres capitán del barco Piensa y reflexiona, mira alrededor ¿Te rodean amigos o es una ilusión? Todo cancelará, conmigo lo causaste Revive tus actos, de cuantos mataste Esto es charla, el castigo que te toca Tu vida no fortaleza, me he pedido en la sonda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!